¿Dónde está mi conguerro? ¿Dónde está mi conguerro? Por amor, si con tu las aguas en la fuente se desná Por amor, con besos y calmar los caminos que esperan Por amor, insistir en el mundo siempre cae la belleza ¿Dónde está mi conguerro? 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 lo que crea bastante se cambió por amor por amor soy de ti y sé toda la vida y te respira por amor soy de ti por amor por amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!